... Aprendí que si quiero algo, lo busco y lo hago, aprendí a perseguir los sueños. Al fin y al cabo, si no vivimos de sueños, nuestra vida se queda bastante estancada. Yo te iba a preguntar, ¿cómo te definís? ¿Te definís como cocinero, como empresario, como soñador? Yo soy cocinero, soy empresario también, pero sigo siendo un cocinero, entonces tengo falencias. Por eso tengo amigos, colegas, socios que me acompañan. Entonces vamos complementando todo y esa es la idea. De a dos llegamos más lejos, de a uno se suele llegar rápido y eso es lo que he aprendido. Entonces digo, siempre trato de compartir. Yo creo que compartir es la base de todo. ¿Cómo le explicamos a los cordobeses que un menú vale 100 euros o más? ¿Por qué un menú vale 100 euros o 200 euros? Hoy aumenté el precio del mío, justamente. A ver, ¿qué es el precio? Acá es desde un punto de vista empresarial, puro y duro. Una inversión, un costo fijo, un costo variable. Ya está. Es la madre prima, es lo que pusiste, es la mano de obra, el saber hacer, el prestigio. Yo creo que al fin y al cabo es, ok, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? El punto es que lo que ustedes hacen no es solamente comida. Ustedes con la comida crean otra ilusión, una fantasía. Cultura. Transmitimos cultura. La cocina no es arte, ¿eh? Eso es el que te dice, ay, este plato es arte. No, no, no. El arte perdura en el tiempo. Acá es un poquito más internacional, pero sin esa simplicidad. Y esa simplicidad es absoluta. Hay colegas que me encanta visitar en Europa que es brutal. Vos vas a comer y come y come. Y te dicen, ven y mañana sí. Volveré mañana. ¿Cuándo supiste que ibas a ser un cocinero famoso en el mundo? Nunca lo supe. Descubrí que era bueno. Entonces aprendí a explotarlo. ¿Cuándo descubriste? ¿Cuándo eras estudiante? ¿Cuándo eras niño? No, cuando estaba en Inglaterra, en el último trabajo. Me di cuenta que podía tirar mucho más que otros. Aguantaba mucho más.